hola mi gente bienvenidos a este pequeño vídeo este vaso un vídeo pequeño un vídeo corto hoy no vamos a trabajar aquí en la obra hoy es lunes hoy no vamos a trabajar aquí porque yo amanecí de la patada web puya ayer domingo no no almorcé no cené en la noche me dio una gran fiebre de aquellas que casi no dan me dolían los nudillos de las manos las muñecas los codos nosotros le llamamos rodillas no sé cómo este tuve una noche bastante cansada la verdad que ya tengo días de andar con una gripe de mocos flojos y tos pero no me afectaba es decir hacia andado no 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 sentía mayor cosa pero ya anoche si me dio dolor de huesos me dio frío o sea tuve que dormir así bien arropado yo soy poco para echarme colche pero este hace una noche muy mal no he dormido absolutamente nada me dio un gran dolor de cabeza todavía ando así me duele esta parte de los ojos como que si me lo he golpeado ambos ojos amanecí mal pero ya medio comí ya me metí este una inyección de esa sudagrip aparte me tomé un frasco de un suero suero vitaminado este dicen que anda pegando de nuevo en el kobe 19 en otra versión con con otros síntomas pero que igual este afecta la salud por ahí dicen que hay niños que andan con diarrea vómitos entonces y los adultos pues como yo los da cosas más fuertes como dolor de huesos y fiebres etcétera pero bueno sea lo que sea dios es fuerte y grande dios es el doctor por excelencia hay que confiar en él verdad siempre hay que tomarse una pastilla para que se quite el dolor pero uno cuando se toma yo yo me acostumbraron así mi papá gracias a dios me enseñaba mire hijo cuando a mí me duele una muela me dice él yo me tomo la pastilla pero nunca me la tomo confiando en la pastilla no yo me la tomo y le digo señor que esta pastilla me caiga bien en tu nombre entonces yo este eso lo aprendí de él porque digo dios para eso dejó a los a los científicos verdad a los doctores uno tiene que confiar en los doctores pero primeramente hay que confiar en dios y así es decir si uno va a hacer algún tratamiento médico en el nombre de dios verdad verdad porque ya sería demasiada la fe como para decir bueno en tu nombre dios júrame ya verdad pero de modo hoy no vamos a trabajar en el proyecto de casa de lorena no sé hasta cuando me pueden me sienta capaz de hacerlo créanme que me siento débil y aparte dicen que jugar mezcla es malo para cuando no anda así enfermo este los ladrillos estos pesan pesan bastante hay que andar haciendo fuerza para para tampoco así exagerado pero sí si uno manda en óptimas condiciones es mejor tener un poco de reposo así que como les digo este va a ser un vídeo cortito pero quería ponerles al día informales estoy pasando un mal momento yo a mí me dio kobe 19 el año 2020 como en julio julio entre julio y agosto del 2020 me dio kobe estuve 13 días tirado en la cama esperando nada más que llegar a la muerte y ni modo pero dios es grande y misericordioso dios me sacó de esa me libró y yo perdí el olfato perdí el gusto fiebre dolores de cuerpo lo poquito que comía lo vomitaba y no pues me dio hasta diarrea y me dio una tos seca en fin todas las dolamas que dio esa esa enfermedad que vino a acabar con mucha gente a nivel mundial entonces ahora como que se está repitiendo es una es un es una réplica del cob y del que anda dando es como es un rebrote según dicen por ahí pero este hay que confiar en dios verdad que que esto se va a terminar digo digo eso porque es que andan muchas personas enfermas andan muchas personas así no soy el único crean hay muchas personas que están que están padeciendo de esto solo que allá la noche de ayer ya sentí que ya no no he dormido nada estuve tosiendo estuve cansado con dolor cuando no tiene dolor no haya puesto en la cama si está boca arriba te duele la espalda si está boca abajo te duele el pecho si estás por un lado te duele este hombre si estás del otro te duele el otro cuando uno pone la mano así para dormir hasta mejillas le duele gastador de muelas como que da entonces este es 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 horrible pero bueno ya me levanté no teníamos ánimos de levantarme me levanté como a las ocho y treinta de la mañana todavía me levanté con frío yo duermo sin colcha y con un ventilador porque ellos son muy calurosos pero anoche tuve que apagar el ventilador y echarme colcha porque es que sentía frío pero no me pude dormir si me agarró como dice la canción y nos dieron las diez y las on la una las dos y no sé qué así se me dio llegó la medianoche y yo sin dormir si me agarró a las dos de la mañana y yo sin dormir creo que como a las dos de la mañana puse en estado en mi whatsapp compartiendo mi mi desaliento compartiendo mi mi incomodidad cómo me sentía gracias a las personas que me han que me han estado contactando a través del whatsapp y este para darme ánimos para para recetarme algún medicamento créanme que ya tomé casi de todo lo que me han dicho alguien me dijo no mira con un par de tequilazos se te quita créanme que me tomé el par de tequilazos y lo único que me dio fue que me puse bolo me sentí mareado con los par de tequilas eso fue como el jueves porque es que a días ando con una con una gripe y todo con una gripe y todo entonces me dijeron con un par de tequilas y te quito me puso bolas a tonteras y no se me quitó pero este no ahora decía ya me inyecté ya me tomé los un suero vitaminado ya pues espero que ya un día de estos no voy a pasar tanto tiempo en cama porque yo no soy de los que se meten a la cama cuando estoy enfermo yo ando siempre activo pero hay momentos en que el cuerpo ya no aguanta más y te pide reposo eso es indiscutible hay un momento en que ya no ya no se puede pero este vamos a parar vamos a poner una pausa no sé de cuántos días de momento pues así va la obra ahí este ya va a desaparecer el último vídeo que les que les compartí del día sábado para domingo les mostré cómo habían quedado ya las paredes así mismo están pero este vamos a ver si después de un par de días continuamos con esto así que nada solamente quería compartir con ustedes esta mala noticia que me ha llegado esta peste este virus pero ya lo estamos combatiendo a otra vez que me he tomado los test es decir un té de limón ahí están los palos de limón y gracias a dios aquí tenemos palitos corto siete limones los los hiró con el cuchillo y los pongo a herver les echo miel de abeja y jengibre alguien me dice echarles ajo pero es que a mí el ajo no yo no lo tolero yo con sólo sentir el olor del ajo y un vomito yo como que iba iba a ser vampiro no tolero el ajo entonces éste no le he echado ajo porque para que si me tomo la agüita así la voy a vomitar le he hecho esos test de limón con hasta manzanilla que trae chibolitas de pimienta algo así no 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 me acuerdo este he tomado de eso e también tomado el jugo de puro limón es decir corte cuatro limones y los exprimí y les eche un montón de sal y así me tomé el jugo créame que asterizo me pongo cuando me tomo ese juguito de limón puro puro y no se me quita esto pero este dios mediante verdad dios es poderoso este hay que confiar en él y esto tiene que salir de este cuerpo así que nada mi gente nada más quería compartirles esta esta situación ya va a pasar primeramente a dios vamos a continuar con la obra mientras tanto pues ustedes sigan pendientes de nuestros vídeos gracias por todo el apoyo que nos dan gracias a todos inmensas en serio gracias a todos dios me los bendiga siempre así que nada cuídense y nos vemos en el próximo vídeo chau chau